A ver, yo, 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 yo no quería hacerlo, ¿vale? Pero es que me obligaron, ¿vale? Me obligaron, chicos, me obligó, ahí vamos, 10 preguntas de conocimiento general, yo soy muy bueno, el más pequeño del mundo, evidentemente, el, el ártico, madre mía, le atiné, ¿eh? Madre mía, es que para atinarle también soy bueno, qué palabra está mal escrita, surrealismo, surrealismo, cicatrices, cicatrices, madre mía, soy muy bueno, ¿eh? A ver, si me equivoco, ¿cuántos ojos tiene una abeja? ¿Qué? Seis. ¿Cómo?